Chau chau chiquitines, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos con la parte 2 sobre el hilo de Lian y Miley para que entiendan de donde sale Flowers siguiendo con el tema de las infidelidades infidelidades, engaños, escándalos amorosos además ya se vienen los Grammys para inspirarlos para este San Valentín que crean en el amor para que vean que canción le van a dedicar a su amorcito Flowers o Salpiqué de Shakira Salpiqué ¿Se llama Salpiqué? Sí, peor de por sí está horrible la canción de por sí está horrible la canción es un asco y no ¿Se llama Salpiqué? Bueno, los dejo con el video, pendejo ¡No se llama Salpiqué! A ver, ¿en qué estábamos? Pues... Que estoy muy ocupada y tengo juntas Voy a atender a los clientes Y tengo otra en 5 minutos ¡Dale! ¿En serio? Sí ¿En 5? Sí, a las 4 Ay, pues ni me ponía lo más grave pues he empezado ¡No es cierto! Pues estabas hablando de Lian y Miley Lian Hensworth y Miley Cyrus ¿Quién es Miley y Hannah Montana? Estábamos hablando de que no nos dan presupuesto Y estoy comiendo pan con mermelada Digo, con cajeta Pan con cajeta Cajeta del bodega borrera Porque tampoco hay presupuesto para eso Ajá No hay presupuesto para la Coronado Coronado Patrocínanos también tú O tú compárteme de lo que te paga YouTube Ya sé ¡Ay! ¿Cuánto ganas? ¿2,000 al año? No, como 1,200 al mes más o menos Está bien Pues sí, pero es de mis videos ¿No? De entre perras ¡Ay! Envidiosa Ya sé Mira Yo quiero contarles ¿En qué estábamos? ¿Qué fue lo último que dijimos de Miley? ¿En qué escribió Flowers para Lian? Ah, es que Yo estaba intentando ya cerrar Pero no A ver, sí, hay más Además, te la hay que cortar Porque ahí andaban entre que cortaban y regresaban Cortaban y regresaban Que la infidelidad con Isa González Con Jennifer Lawrence Con Jennifer Coolidge Con... Con tu mamá Vamos Y en eso Miley ya estaba de que ya Hasta aquí La vamos a dejar Cuando se quema su casa No me acuerdo si hubiera la de Malibú en otro lugar Pero se quema su casa Que se quema su casa Y aquí están los recibos Mira Tenía una letrerita afuera que decía Love Todo tirado Y la Miley publicó Completamente devastada Por el fuego que afectó mi comunidad Soy uno Creo que su casa no se quemó ¡No! Su casa no se quemó Hubo un incendio muy grande en California Porque siempre hay incendios por allá Y... Esta... Según leyó el hilo Y no lo leyó Porque no es Shakira Ibiza Rápido Y pelusa La pelusa por aquí Y bueno El punto es que Miley mostró su apoyo De que la comunidad ¡Sí se quemó! ¡Ay! No se quemó No entiendo por qué dice Yo soy una de las afortunadas Creo que se refiere Porque no hubo muertes en su casa Mis animales y el amor de mi vida Están seguros Que es lo que importa Mi casa ya no está Pero las memorias que tenía con mi familia y amigos Siguen fuertes Bla, 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 bla Donen dinero, tiempo Y frijoles Víveres Víveres enlatados Ropa vieja No, dice todo eso Ya Aquí Pero sí se quemó entonces su casa Solo que no Sus mascotas no estaban ahí Ni el Ni el Ian Sus perritos Ay, pero Tenía dos perritos Y los dos se le murieron Después Decía que tenía tres Tres amores de su vida Dos de sus perros Y el Ian Y a los tres los perdió Y un pez también Un pez globo Que le dedicó una canción ¿Sí le escuchaste lo de Pablo de Blowfish? No Ay, no que muy fan de Miley Pues más o menos Ya El álbum de Donde sale como con confeti en la cara O dulces o no sé qué Ok Miley Cyrus and her dead pets Miley Cyrus y sus Sus Mascotas muertas No la escuchaste, ¿verdad? Ay, es buenísimo No, ese no lo he escuchado Pues escucha Te voy a mandar la de Pablo de Blowfish Que se le dedicó a su A su pez ¿Cómo se llama? Pez globo Pez globo Pez acordeón Que se llamaba Pablo Pablo Ajá Ay, como la Voldemort Como la Voldemort Primera vez que no decimos ese nombre Refiriéndonos a ella Sino a una mascota No Total Que se quema la casa Trixie Ey Vente Súbete Te va a descomponer Bueno, que haga lo que quiera Total que se quema la casa Y eso Miley lo interpretó como una señal de Dios De que, ¿sabes qué? Tenemos que estar juntos Hay que casarnos Nos perdonamos todo de aquí en delante Y vamos a empezar de cero Porque hay un cagadero en mi vida Y tú eres lo único que está bien Porque se aventaron como dos años de compromiso Y aún así con el anillo de compromiso Cortaban y volvían Cortaban y volvían Y ella negaba que habían cortado Hasta Que este drogadito dijo Sí, ya cortaron Drogadito Snoop Dogg O Flavor Flav Uno de los dos dijo Ya, ya cortaron Es mi amiga personal Esto es en el cumpleaños De todos sus niños Ya cortaron Sí, cuando sacó el álbum De Las Mascotas Muertas ¿Fue con él? Creo que sí Sale una canción No Pero salen varios raperos Ay, soy una racista No, pues está bien decir raperos No, sí está bien Solo que mi mente Tomó una ruta racista ¿Eso me hace racista? ¿Ibas a decir la otra palabra con N? ¿N? No, no la iba a decir No, ustedes averiguen por qué O comenten por qué Creen que es racista Pero ¿Qué? Ay, cállate Que Liam fue el que quemó la casa ¿Qué? Ajá, para que se casara con él No es cierto Pues es Eso es lo que yo creo Pendeja Si no, ¿qué otra explicación le das? Ah, se quema la casa Ok, hay que casarnos Es obvio Habían cortado Y la Miley se puso loca, 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 loca Ajá Es lo que yo me acuerdo Y luego empieza de bisexual con una chava Le preguntan a la Liam Sí, la... La... Se llama igual que la mamá de las Jenner La trans Kylie No, no se llama Kylie Kylie Jenner Ay, sí es Kylie No, Caitlyn Caitlyn Acá están los recibos, mira 10 de agosto Dos meses después de divorciarse Se confirmó públicamente la separación Salen fotos de Miley y Caitlyn besándose en Italia A ver, ya se había casado con la Liam Ya se habían casado y luego se divorciaron Es que yo entendía que se habían... Ay, sí es cierto Primero fue el divorcio y después el bisexualismo Sí Y le preguntan a la Liam Oye, ¿qué opinas de esto? Y la Liam Ay, ¿a poco hay videos y foto? Y así, dando la tangente Yéndose por la tangente Pero nos estamos adelantando mucho Sí, hay que regresar antes de que se casaran Pues, ¿qué más? Ellen de Jenneres Le hizo la despedida de soltera Así tal cual en el programa ¿Ah, sí? A ver, cuéntamelo No la vi No sé qué le dije No, pues si no traes el chisme ¿Para qué lo dices? Para que lo volvíen Bueno Hasta que se acabe el video Ahí lo buscan, Ellen de Jenneres Despedida de soltera Después vuelve con Ellen Y ahora sí ya dice que ya terminó Ya deja de usar el anillo de compromiso Los dos vatos se habían tatuado Una especie como de poema Y Lian tenía la parte final Y Miley tenía la parte con la que iniciaba el poema Y la de Lian decía algo así como de Tienes que luchar para hacer las cosas Y cosas así La de Miley estaba más chafita Pero se la tatuaba en el mismo lado del brazo Y así era la continuación La de Miley decía Chu Cuando leyó el párrafo de Lian dijo ¿No te ibas a poner Pamela? Y quedó como estúpida Una se tatuó a la burrita Y la otra burrona Insincronizadas Me encanta porque esta perra hizo el pan Diciendo Y tú te la estás tragando Tengo antojo de pan con cajeta Y yo los trague y trague No tuviste suficiente con los chicharrones que no me diste Te estás tragando mi pan Eso fue en otro programa ya No Fue en este programa Este es mi programa En otro capítulo Anyway Estamos en Lian Ah pues fíjense Que cuando la Lian Se hace famosita Y decide comprar su casa En California Compró una casa De Miley Esa casa De Miley Le pertenecía a Miley Pero el Vende casas El de Vienes Raíces Nunca le dijo Ah ya es la de La de Miley Y ya se habían separado Entonces la compra Y encuentran la cochera Cosas de ella Y dice Ay nunca me voy a deshacer De esta perra Y la Miley le contesta Así de No mija Por más que lo intentes Yo siempre voy a volver a tu vida ¿Te ha pasado? No Tú sabes que sí Sí claro Y me acuerdo cuando vendiste tu casa Y resultó Resultó que tu ex la compró Una casa en Malibú No Pero sí Yo creo que a todos Nos ha pasado Que nuestros Que venimos la casa En Malibú Que nuestros fantasmas Del pasado vuelven Y compran tu casa Una vez me pasó bien raro Porque así todo En un fin de semana Me buscaron todos mis sets Ay como tengo tantos Pero salí con uno De ellos Y le dije Ay que raro Que me pasara todo esto Y me dice Mira Yo soy bruja Y Te lo digo por tu bien Estas cosas pasan por algo Así que Mira Mañana mismo Vas a ir al mercado Y te compras Dos pesos de cilantro Dos pesos de perejil Un huevo cocido Y te lo vas Te vas a meter a bañar Y con las hierbas Te pasas todo Y así de Ay ya me acordé Porque no volví a salir No había vuelto a salir Con esta mujer Por bruja Por bruja Por ridícula Obviamente nunca me hice eso Ah en ese tiempo Tenía una muy mala racha De que no conseguía trabajo Y así Y que me había vuelto A todos mis sets En una sola semana Ya Me dijo eso Ajá Y yo me sentía Bien preocupado Yo dije Ay no Si voy a tener que ir Por los dos pesos De perejil Y estuve así A nada de ir Porque ya Y así Me sentía mal Pero pues al final Las cosas fluyen No hubo necesidad De hacer esas ridiculeces De bañarte con hierbas Igual no te bañaste tampoco Como por un año Y así Mis jugos Atrajeron a los hombres De trabajo No me acuerdo No me acuerdo Vamos a jugar Caricachupas Presenta Dale Caricachupas Presenta Nombres de Ex Por ejemplo Quique Yai Ángel Jesús Lucy loves you Dale Dale Perdiste Ay la micro Perdiste Pues es que yo Estaba intentando Dar puro los nombres Tuyos Tú no me pudiste Decir ninguno mío Lucy loves you No más la Quique Lucy loves you No es mía Ay Están temiendo Una pierna La morgan Quiere que se la echen Ven Ah y está castrado Mi perro es joto Morgan Él no sabe Esas cosas Vamos con los Recibos de los Videos Te maltrato En las Alfombas rojas Ay sí Ese Elían Era un Asqueroso Hablas de la vez que La cuchillo en la alfombra ¿Verdad? No la cuchillo Siempre le decía Compórtate Compórtate en la alfombra Y Miley se ponía Loquita Y hacía sus señas Como ya saben ¿No? Sí Rock and roll Fíjate que mucha gente Hace esta seña Creyendo que esto es rock and roll ¿Y qué es? Esto no es ninguna seña De nada Rock and roll es así Nada más Rock Rock ¿Es lenguaje de señas De verdad? No, no es lenguaje de señas Entonces ¿Para qué estás chingando? Nomás porque hay mucha gente Que hace esto Creye así A que lo pongan así Así Y en las fotos Y así No significa nada No lo hagan Se ven mal Es sola Pues acá está el recibo Mira Se ve en un video Donde una reportera Les pregunta Oigan ¿Puedo verlos twerkear juntos? Y la Miley va en chinga Y el día Se avergüenza Y le dice No, no lo hagas No lo hagas Y se quita Y la Miley nomás Volte a ver la cámara Como Ok Miren Si ustedes están Con una pareja Que les hace ese tipo De cosas Córtanla Sí Córtanla Sí, sí, sí Así de ridículas En la alfombra No A la verga En la alfombra Hay que comportarse No, hay que comportarse En la vida Siempre Ustedes tienen que ser auténticos En donde se presenten Siempre y cuando Auténticos Pero bien portados No, dañen A otras personas Y si Miley podría twerkear Lo puede hacer O sea, si Le quiero dar un besito Que lo haga Pero si la otra persona Se pone mona Córtanla A la verga Como Compórtate Sí, o sea Si tú y yo auténtico Es hacer ridiculeces Pues ve a terapia O O una Algo de conversión Mírate por favor ¿De qué hablas? Aquí haciendo ridículo Yo soy policía Y soy del ejército Los del ejército No traen macana Yo tampoco ¿Qué quiere esta señora? ¿Quién es? Exponla No, no puedo Siguiente recibo Miley le hace cosquillas a Lian Y otra vez Lian se emputa Y le dice como Déjame en paz Quítate Y luego El Lian Ay, fue al revés ¿Cómo fue? No, la Miley le hizo como Sí, la Miley le hace como que le lame el saco Pero ni siquiera O sea, de frente sí parece que se lo está lamiendo Pero desde el otro lámulo de la cara Se ve que no Se ve a bastante distancia Como una cuarta Una cuarta es esto Y el Lian se emputa otra vez Y el Lian se emputa Y luego le dice ¿Te puedes comportar por favor? Y luego como para intentar arreglar el problema Le hace cosquillas Ajá Las lonjas Y la Miley le empuja la mano Y ya le quita la mano Y ella se queda y hace esto Se sacudió Y hace el cabello Para que le tomen fotos Porque están en una alfombra roja Y lo manda a la hora Creo que esa es mi parte favorita del hilo Los videos en las alfombras Donde se veía la tensión ¿La tensión? La tensión del público ¿Te ha pasado? Sí Ir a Alfombra Rojas Con Liam Hemingsworth Y que te diga el ridículo ¡Hemsworth! ¡Hemsworth! Muy bien feo Cuando fui allí al acaso cerrado Ah, sí, andabas con él Ajá También fuiste con los que fue infiel a la Miley Oye, ¿y no te echaste también al piqué? No al piqué ¿No le fue infiel también a Shakira contigo? Sí, ella me contó que sí ¿Ves? La chica no me la sabe que sí Eso era un secreto Porque como yo y Shakira somos amigas Pues no lo tenía que haber revelado Pero bueno Ay Sí, la Shakira se hizo la sordomuda Ajá La ciega sorda sordomuda Bruta ciega sordomuda Ok Tengo más A ver ¿Vas? Desembucha Ya me estoy acercando a la parte Del divorcio ¿Le damos recio? Sí, rápida, rápida Porque antes de que fuera público Que se habían divorciado Porque el divorcio sucedió Y nosotros nos enteramos hasta después La Miley estaba dando conciertos Y decía indirectas Pero no sabíamos que ya se habían separado Uno de ellos fue 29 de junio Cantó Rekinball en Dinamarca Y en medio de la canción dijo Estoy harta de los hombres En inglés Bueno, en español No sé, no vi el video Lo dijo en inglés Dijo Malditos hombres descarados ¿Ah, si lo viste? No Bueno, ahí está el hilo Por si lo quieren ver Y también dijo Ah, durante la canción de I Can't Be Tained Cambió la letra Y dijo Ellos intentaron cambiarme Cambió eso Para decir Tú intentaste cambiarme Como la Shakira Mira en directa e indirecta Tal cual ¿Qué opinas? ¿Qué ha pasado? Que en medio de tu concierto Cambias la letra de la canción Yo me apego A la letra Oye Todo lo que le pagas Al compositor Y al cantautor Como para cambiarla Pues no ¿Cuánto cobran? Mucho ¿Y tú cómo sabes? Pues todas mis canciones ¿Entonces cuántas? No sé Tú dime Vamos ¿Cuál es tu siguiente punto? Porque yo ya hablé aquí En este Tu programa El siguiente Cuando Se le ve por última vez juntos El 9 de julio Después de firmar Los papeles del divorcio Y la May le andaba de negro Viendo al celular Creo que estaba haciendo un TikTok Estaba viendo un trend Mira Creo que es el de Pintamos toda la casa No, estaba haciendo ese TikTok Y la lia muy Muy despreocupada ella Es claro Con su perpaso Ya luego viene cuando la May Lee Se estuvo besando con la Caitlyn en Italia En su etapa Bicicleta ¿Si es B May Lee o no más? Pues ella estableció Que era bisexual Y después O sea Le dijo a la Ariana Grande Que estaba muy sexy Le dijo Estoy Sí En el video ¿Cuál cantan juntas? La de Imagine? No Una Con Ariana Grande Y le dice Ay te ves tan bonita Y que sexy estás Y te estoy Tirando el perro Y la otra Y la otra No comadre Yo no soy de esas Y luego ¿Qué más hizo? Ay bueno Retomando a Lian May Lee lo incluye En muchísimos de sus videos En muchísimos de sus conciertos En la de Lasson Le pidieron así Grabó el videoclip Y dijo que salga Lian Y por ella Pusieron a Lian en el videoclip De Lasson Si no Y luego Tocaba una canción En un piano Me parece que es The Climb Y tenía la foto O When I Look At You Y tenía la foto De Lian ahí Y la cantaba Mientras veía así La foto Hasta parecía Que estaba actuando Bueno Estamos hablando De May Lee Y Lian Y así Ajá ¿En qué nos quedamos? Dije Ya fue el divorcio Ah no Nos quedamos en que May Lee le incluía En todos 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 sus videos Eh En uno incluso Sale con una cabeza Unicornio Y se besa Con el unicornio Y es Lian ¿A que esa no te la sabía? Ah ya te la sabes Se avergonzaba de él Por eso le puso la cabeza No Pero a ver Sí Corlaman y volvían Corlaman y volvían Y ya después del divorcio Ya habla de Me intentaste cambiar Y bla 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 Y te aguanté Tantas cosas Todas las promesas Que Viste Bla 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 Hasta la nueva canción Que acaba de sacar Hace una semana Es que se llama Flowers La sacó casi al mismo tiempo Que Shakira sacó la suya Pero pues la de Shakira Está bien culerísima Así que vamos a Cállate De Flowers De Miley Cyrus No se dice esta culera Se dice cada quien sus gustos ¿Quién soy yo para juzgar? Se dice quién soy yo para juzgar Bueno Mientras la Shakira le sacó una canción a las bellacas Miley Cyrus se aventó una obra de arte Varias No nomás No nomás Muchísimas Pero Flowers Lleva Slide Away Lleva Midnight Sky Esa relación problemática nos ha dado muy buena música Sí O sea la verdad es que sí Y la Miley ganando como siempre Sacó también la Daughters Mothers La verdad es que nos ha impresionado mucha gente Yo tenía un amigo que Conocido que Que según él cantaba Y que actuación y la chingada Y decía me caigo Esa vieja no canta Me caigo Y la realidad es que no O sea incluso estos covers que sacó De Blondie y así Le quedaron increíbles Sí Están padres A mí sí me gustó Tiene un vocerrón Digo no es Lady Gaga No es No sé Sarabic No tiene que serlo Pues para qué quieres otra Cada quien a lo suyo Tal cual Anyway sacó Flowers ¿Qué? Ah sí ya Nomás para añadir a lo de Flowers Pero tú dale Sacó Flowers Porque el día le dedicaba When I Was Your Man De Bruno Mars Ajá Entonces tomó Muchas partes de esa canción Y les buscó como Lo antagónico O lo contrario El antónimo Y ya Me puedo Dar mis propias flores Me puedo Sostener mi propia mano Puedo Escribir mi nombre En la arena Y puedo hablar conmigo Todo el tiempo Empoderándose a sí misma Y la parte más padre Es de Me puedo amar Mejor de lo que tú Me podrías amar Sí Está muy buena Quieranse Está muy muy buena Quieranse Quieranse O no Digo Quieranse Quieranse Y también Bueno yo Para añadir a la canción de Flowers En una entrevista De hace rato Dijo Ahora cuando quiero entrar en una relación Soy clara Más vale que sepas lo que quieres No estoy interesada en averiguarlo Como hice con mi primer amor Durante diez años Tal cual Tal cual Y para agregar más a Flowers En el video musical Se pone un vestido Y un peinado Casi iguales A los que estaba Jennifer Lawrence En una entrega Que tuvo de premios Conjunto con Lian Por los Juegos del Hambre Ay mira Ese vestido dorado Y así Se le hizo para darle La indirecta De Esta fue la que más me dolió Pero en realidad Ella sabía Que le puso el cuerno Con muchísimos Ay Dios Y bueno Ahora que sacó Flowers Crees que Crees que vendrá Una relación sana Para Miley No Obviamente va a volver Con él Y van a seguir O sea Después de Flowers Van a seguir Y seguir Ah si Pero están divorciados Le va a seguir No le hace Después del divorcio Se siguen viendo O sea Actualmente están como En buenos términos Pero Que vuelvan Y que abran su relación Sí Que vuelvan Y que abran su relación Esa es tu solución Para todos Que hagan una trineja Shakira Piqué Y Clara Chia Abran su relación Miley Lian Jennifer Laren Jennifer Jennifer Coolidge Eiza González Eiza González Abranse su relación Abranse Todas abiertas No Pero O sea Miley está tan traumada Porque fue su primer amor real Y Le duró muchísimos años De hecho Perdió la virginidad Con Lian Uy Chica Tal cual Perdió con él Le dijo No Ya ha habido otro Antes de ti Y no Era el primero Entonces Pues O sea No fue que anduvieron Seis meses Un mes Anduvieron años Se casaron Diez años Dijo la Miley Diez años De divorcios Separaciones Creas este La psicóloga No me dejará mentir El síndrome de Estocolmo Tal cual En la que te enganchas Y te enganchas De tu Victimaria Diríamos Tal cual Y fíjate que si se nota Que era una relación Muy pasional O sea Se nota que Miley Desde chiquita Empezó con él Porque Tanta canción dedicada Tanto Este Tanto pleito Tanto volver Y cortamos Eso es de relaciones Como Pues primera Del némesis Desde que Te dolió Del que aprendiste Y que de ahí ya A lo mejor A lo mejor Yo sí creo que Miley Puede tener una relación saludable Y espero que no sea con Liam Ah sí Yo que también Espero que tenga una relación saludable Pero también creo que Liam va a estar ahí Por la eternidad Es su kike Pues sí Tal cual Y ustedes que opinan Miley tendrá una relación saludable Va a volver con Liam Miley se va a meter con Piqué Claramente con Liam O que va a pasar aquí O van a ser una trieja Miley Clara Y la Shakira Sí O también Nos deben Historias de De su sex Y de Infidelidades Y a quien sea Que quieran quemar Lo pueden mandar En video Comentario Como sea Tal cual Tal cual Tal cual ¿Y algo más que quieras agregar? No, ya sería todo Con los esos nomás Esto Ya estás bien harto No, es que me tengo que ir a entrenar Y me está Llame, llame una señora No puedo dar nombres Pero me está Llame, llame, llame Va a ser una pendejada Estoy seguro Estoy seguro Ok Pero tengo que corroborar Bueno Pues te dejamos Para que hables Con la señora Y Hacemos una dinámica O algo ¿De qué? Para que compartan algo La dinámica es Manden 40 pesos Para comprar cajeta Y chicharrones Esa es la dinámica Para nuestra botanita De aquí De la mesita Porque Pues ya Porque ya no hay Mira Cada vez hay menos No más Pura Pura Criticadera Y puro comentario Y la dinerita ¿Dónde está? La dinerita Nada Y pues nada Graba tu intro Y tu Y ya Es para mi transición Primero Dale like Suscríbete Porque esto lo voy a poner En otro video Y también activa La campanita Y todas esas cosas Dale Bye ¿En serio No leíste el hilo de Moiti? No Pero Y yo Como pendejas Haciendo el gimnasio En el celular Y haciendo pesas Que fuerte Por eso estuve chingue y chingue Que demostraras lo que sabías Porque yo no leí nada O sea Yo en la noche Lo empecé a leer Y así Y avanzaba Y avanzaba Y no se acababa la mamada Y hoy en la mañana Bueno Medio día que me fui al gym También estaba así Entrenando Y entre series Descansaba Y me ponía a leerlo Y luego así Con una mano Y con la otra Levantando las pesas Y luego con la otra Y así ¡Ay! Y el micrófono ¡Qué fuerte! ¿Por fin te comprometiste? Pues es que Smiley Y estaba bien padre ese hilo Pero No sacaban flowers Ese hilo lo sacaron en febrero El dos mil veintidós Sí Entonces cuando se acabó Yo te iba a escribir así de Mi hija Mi hija ese hilo está incompleto Y luego dije No porque si le digo Se va a dar cuenta Que lo estoy haciendo De última hora Y yo no lo leí Pero ¿Qué pasó de febrero para acá? Nada No viene nada O sea Me puse a stalkearla La tipa que escribió el hilo Abandonó la cuenta No El hilo no Con Miley Con Liam Nada ¿verdad? Ah Nada Nada ¡Ay sí! Miley sacó el video de Flowers En el cumpleaños del día Ah sí Bien perrita Así de Para que no me olvides Babosa Ahí te va un video Se lo guardó todo el año Yo creo Tal cual Pero nadie se esperaba a Flowers Porque ella le estaba sacando promoción A otra canción Ponía veinte segundos Y así mamadas En sus historias de Instagram Y ya de la nada Sacó Flowers ¿Va a sacar otra entonces? Sí Va a sacar otra Ok Sí Todo el mundo está esperando Su revolución Porque ella Con todas sus canciones Ha pasado A las diferentes etapas De noviazgo Y de revoluciones Entonces Veamos Qué nos dice La nueva Liva Del pop ¿Sabes qué más? ¿Qué? No leí el hilo No ¿De quién? De Miley Estúpida Me la acabo de aventar ¿Ya puedo hacer mi sierra? Ya Y bueno Eso ha sido todo por hoy Esperamos Que les haya gustado Este hilo tan largo Sobre Lian y Miley Y déjenos Sus comentarios Sus pulgares arriba Sus pulgares abajo Cualquier interacción Suscríbanse al canal De Tracy Town Show Y de Omar Cortés Universo Les dejo con la primera parte Aquí abajo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos hasta la próxima Sí Sí